Hola gente de YouTube y de PokeMMO El día de hoy les vengo a traer un nuevo sorteazo En este caso, de un cosmético limitado Y efectivamente muchachos, en este caso les vengo a traer Un sorteo de las alas volcánicas De la parte de atrás, ya sabes, este cosmético de Entei Que fue publicado en agosto de este año Ya saben que este cosmético nunca jamás volverá a salir Y realmente el cosmético está bastante bonito Y bueno, para participar es muy simple Tendrán que llenar un formulario Que dejaré, por supuesto, el link en la descripción Y en ese formulario solamente como estará viendo en pantalla Única y exclusivamente les va a pedir su nick del juego Nada más Es decir, con su nick me refiero a su nombre Por ejemplo, yo coloco Megaladers y yo participara Eso tienes que colocar Y por supuesto, también tienes que estar suscrito Para que puedas entrar a participar Y mi gente, también quería hablarles un poquito Sobre el sorteo de los 100 millones Ustedes saben que yo desde hace ya rato Lo estoy planificando y todo eso Y bueno, les cuento muchachos Resulta, pasa y acontece De que por todos los medios he estado haciendo mis inversiones Para que cuanto antes tengamos dicha cifra de dinero Y poder, por supuesto, sortearla con ustedes Voy a mostrarles, por ejemplo En este caso yo tengo una inversión hecha con Gatito Truco Con estos cosméticos limitados Tengo unos cuantos Que se los estoy guardando para eso Por supuestísimo También tengo en este caso Y por si de pronto ustedes quieren aportar su granito de arena Que ya les digo No hace falta, no es necesario Ya se vendrá con el tiempo Pero solo y únicamente por si quieren He puesto a vender Todos mis Pokémon competitivos Obviamente que no son regalos Claramente Está vendiendo todo, todo, todo La mayoría en 300k Y pues ahí se está vendiendo poco a poco A ver Les hago este anuncio más que nada Porque si de pronto ustedes quieren aportar un poquito para la causa Pues simplemente tienen que buscar el Pokémon Ver el precio en el que está Y pues asegurarse que tenga miedo Aunque claro Yo sé que algunos no van a tener miedo Pero pues Habrán sido Pokémon que me habrá comprado en algún momento en la GTL Como por ejemplo este Que este Yo me lo compré Y pues bueno, sin más Lo puse a vender y XD Pero más o menos la mayoría de Pokémon son de este estilo Mira, son Pues obviamente entrenados Nivel 50 Obviamente con sus movesets Y todo ese tipo de cosas Y hay muchos Muchos Mira Aquí les muestro detenidamente las páginas Como les digo Por si alguien Quiere aportar su granito de arena Que vuelvo y repito No es necesario Pero pues Simple y llanamente Es para que podamos hacer este sorteo Cuanto antes Que es Pues lo ideal, ¿no? Y por cierto Para más información Por supuesto En mi canal de Discord Que estará en la descripción Hay un detallado de todos los Pokémon Que estoy vendiendo en este preciso momento Para esta causa Y bueno mi gente Ya saben Para participar en el sorteo De estas alas volcánicas Simplemente llena el formulario Que ya te dije que es muy sencillo Y el sorteo Finalizará El próximo Sábado 18 de noviembre Y por supuesto El sorteo Lo haré en directo Claro está Así que nada mi gente Muchísima suerte para todos Vamos que vamos con todo Y nada Espero verlos En algún próximo video Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!